El libro La maestría y yo. La poesía no se enamora nunca. Vivir acompañado no es un consejo. Es la única manera de vivir. Y aprovecho el decir para dejar en vuestra inteligencia la enseñanza más bella. La poesía no se enamora nunca. La poesía no se enamora nunca más. Sin embargo, tiene como amantes a todo aquello que aumente su belleza, su valentía, su fuerza, su poder. Hombre o manera, no le importa. El hombre debe ser ejemplo, novedad y la madera. Además de ser bella y delicada, debe servir para la cuna. Y bien para el ataúd. Mujer o ciencia, no le importa. La mujer debe ser ejemplo de libertad y la ciencia. Además de compleja y exacta, debe poder amar el mundo. Y transformarlo. Niño o maestro, nada preguntarán. El niño debe ser ejemplo de crecimiento y el maestro, más allá de enseñar a leer y escribir, un día deberá detener su propio crecimiento para que en el mundo un niño se haga hombre. Flor o diadema, todos lo sabrán. La flor a la de ser bella y siempre morirá en la diadema. Además de pillar siempre, aprenderá a amarrarse cuando muera la flor. El elefante taja y turno, o caballo desesperado. La poesía tiene sus cementerios, también sus praderas infinitas, pero el elefante tendrá que aprender a no dejarse doblegar por la muerte y al morir tendrá que estar acompañado. Los caballos podrán volar y amar si quieren, pero hay que ser siempre caballos que saben apreciar las diferencias entre galope, se echen freno, trote y sobreviviendo. Y al detenerse el caballo en un poema, todo el mundo querrá volar y si el poema fue escrito por un hombre, el caballo volará y al detenerse algo en el mundo se detendrá y habrá un verso que nadie escribirá, un doble espacio lleno de caballos al trote, galopando, detenidos, volando, arrebatados. Y para que las enseñanzas no queden en el aire, nuevas reencarnaciones furiosas de la lengua, os digo como final que es un comienzo. Alcanzar mis versos estaría posible para ustedes, pero alcanzar vuestros versos será imposible para mí. Hay un verso y de alguno de vosotros será mi epitafio y ese verso quiero hacerles saber que es para mí insuperable. ¡Bravo!